El cascanueces y el rey de los ratones Poco más tarde, en una noche de luna clara, unos extraños golpes que parecían provenir de un rincón de la habitación, despertaron a Mary. Parecía como si lanzaran piedrecitas de una pared a otra, y entre medias se oían pitidos y chillidos repugnantes. —¡Ay, los ratones! ¡Vuelven los ratones! Intentó despertar a su madre, pero fue incapaz de pronunciar un sonido, ni siquiera de mover un solo miembro, al ver al rey de los ratones que salía con gran esfuerzo por un agujero de la pared, hasta que al fin comenzó a dar vueltas con sus ojos chispeantes y sus coronas por la habitación. Luego de un salto... — ¡Gracias!